hola chiquichicas hoy les quería que decir que este que les donen a estas personas este en donde en donde ni ya que yo les acabo de donar 10 robux y pues se me están acabando los robux ya me quedan como no sé veinti algo me quedan se me están acabando los robux y pues les voy a decir salud y miren están aquí todos acabo de donar 10 robux voy a decir ahí están bien ya ahí estoy quiero que les donen a francisco pc que es este de aquí hay chetos c h ee t o s y a esta tocina de por acá creo que era esta lucifer o esta de acá que se llama esta 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 es la que dice tatiu 12 este 3648 bueno están súper entusiasmados aquí voy a decir este ya lo voy a subir bueno espero que les donen a estas personas y pues chao y gracias por ver bye